Música Es lindo siempre cuando uno llega a un club grande porque tiene muchas competiciones bueno, hay muchas competiciones y un equipo grande requiere siempre de pelear por todos los títulos que va a jugar y eso siempre es importante o a mí en lo personal me importa mucho me interesa mucho cuando hay un gran equipo un plantel competitivo y nada, cuando salió la oportunidad o la opción esta siempre me interesó siempre me gustó pero bueno se dilató o se hizo esperar mucho mi llegada porque no se podía llevar un acuerdo con la gente de Grecia y bueno, gracias a Dios pudimos destrabar la situación Música tenés la responsabilidad de hacer las cosas bien porque para eso lo traen a uno y por eso confían en uno nuevamente hay que adaptarse a las nuevas competiciones porque uno hacía mucho no me tocaba jugar copas como la sudamericana ir adaptándose conociendo a los compañeros conociendo al entrenador conociendo a la gente porque es un club grande donde los clubes grandes siempre requieren adaptación y estoy muy contento eso es lo que te puedo decir y con muchas ganas por las redes sociales recibía siempre el apoyo y el mensaje de que me estaban esperando y ahora bueno pues se concretó todo la bienvenida no podía responderles pero porque bueno no quería generar falsas expectativas a nadie entonces ahora aprovecho para agradecerles por el mensaje de apoyo que estuvieron de hace un mes más o menos conmigo y nada y ahora que voy a estar acá voy a viajar todo por esta camiseta voy a dar lo mejor de mí y espero y estoy prácticamente seguro que las cosas nos van a ir bien